Como les decía Grisela, somos de Coro Río Canta, de la localidad de Río Segundo. Un cobareuto muy golpeado, yo soy el sexto director, y bueno, ustedes ya, cobareutas y conocedores del tema, saben lo difícil que son los cambios de manos, acostumbrarse al código del nuevo director, el director acostumbrarse al código de los alumnos, hay muchos cambios, ¿no? Pero bueno, encima llegamos y se nos dice, hubo unas pequeñas confusiones por mensaje ahí con Grisela que se aclararon ayer, es más, no íbamos a venir hoy, yo venía otro día, en fin, porque acá estamos y estamos contentos y agradecidos, estamos muy agradecidos. Y otra cosa que esto que estoy por decir a continuación, no es para ustedes, lo comparto con ustedes, pero es para ellos, es que los temas que yo voy a ir nombrando, que vamos a ir cantando, no tienen ni idea de con cuál empezamos, con cuál seguimos, todo lo que hablamos anoche, en el último ensayo, no va a ser así. No, porque escuché una vez que dicen que los cambios en el último momento traen suerte. Así que bueno, vamos a empezar, sí. Bueno, muchas gracias por las caras lindas, ché. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más lindo de estar acá hablándole a ustedes, ofreciéndole algo, un coro vocacional que no tiene ni idea de música, que no saben de música, y que perseveran, ni siquiera, ni aguantan, se aguantan los insultos, No, así, no, 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 y o sea, y bueno, gracias, gracias a todos, perdón, a veces me hero, también los perdono, y también a sexo y el agradecimiento. Bueno, estamos a empezar con un, en realidad el ritmo cuando te escuché, Ustedes van a escuchar un carnavalito, porque no es ni carnavalito ni guayno, porque la diferencia entre carnavalito y guayno es la velocidad. Esto es una tonada tarifeña, es una tonada de tarifeña. Y bueno, justamente en la historia, por el marco de circunstancias, cuando una chica anda queriendo huir, o se anda queriendo olvidar del amor de un hombre, y ella ni se fijó en él, y él le dice, vos me vas a extrañar, vos vas a lograr por mí, más o menos cuenta eso de una manera muy graciosa. Le puse una especie de sueño y un paro de lluvia noche, no sé cómo va a salir, le llamemos la armonía de nominar, así que bueno, voy a hablar, y mire el nombre. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré, y si me fuera le ponemos, ya no sabía qué hacer. Estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré. ¡Joder! 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 Bueno, muchas gracias por el silencio. La verdad, que muy agradecido. Chicos, este, bueno, vamos a continuar ahora, vamos a bajar o seguimos haciendo. ¡Ándate vos querés! ¡Ándate vos querés! ¡Ándate vos querés! Bueno, bajamos bien los decibeles, nos vamos para otro ciclo, bien, 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 bien atrás, con un italiano, Julio Caccini, el nombre Julio Caccini, 1400, le cuento un poco más o menos de él, se decía que era un estudioso de la metafísica y todas estas cosas, y se lo trataba de, por el tipo del manejo particular que le daba la armonía de la música, al no darle la armonía, porque la armonía son fórmulas musicales, al no darle la armonía que estaba establecida, como en la Biblia, etc., se lo trató de salvaje, de la música, etc., y compuso, bueno, y una de las obras de él, tiene muy poquitas obras, es esta que van a escuchar ahora, Ave María. Van a notar ustedes algo muy curioso, que en la letra solamente es Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, y no dice nada más que Ave María, y por ahí dice, ah, 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 y nada más, pero ustedes escuchen lo que es ese juego de voces, que eso sería la armonía, ya lo que me he pedido, Carlos me refiero, eso es celestial, esa no les sabe, bueno, Ave María, Julio Caccini. Ave María, Ave María, Ave María, 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 María. Ave María, 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 María. María, 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 María María, ave María, ave María. María, ave María. María, ave María. María, ave María. 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 ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Me voy solo por mi suerte, la llevaré mi recuerdo. A tu me llaman la ropa, la baila de un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían. Bailando una vieja herida, y lo rendía a tus ojos, sintiendo que me querías. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Y de aquel baile de campo, y de mi amor de madero. No pise decirle nada, llame en silencio esa tarde. Y sobre sus presas bella, déjame en silencio la herida. Te cuide cuando tus ojos, un viejo en este ceniza. Ese fue el ruido del pan. El puño del pan, la pan, la pan, la sangre al que olvidó. Su querva era el arroz de todo el tiempo jamás, pero son recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Cerámica hachadera, lúdica del carnaval. Cerámica hachadera, lúdica del carnaval. La, 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 la. Bueno.